Yo no sé por qué los raperos ya no escriben Alimentándose de otros ellos viven Y a los DJ que sean más original Porque ya cansa el maldito Dembo Yo mato percusión sin ninguna discusión Entra en acción el demente de cada año una vez más Del cementerio, barramela Puerto Rico Corillos de atrevidos que le gusta jalar el gatillo Si yo soy mucho peligro para el enemigo Digo, trate de correrte la carta conmigo Y verás que no es tan fácil como ellos lo pintan Ten cuidado que la culebra a ti te pica Y esos falsos arreglistas Falsos DJ que no hacen pista Raperos que no meten corazón a una rima Cuando eres fabricado todo es más sencillo Otro piensa por ti y tú dices que eres hajo Otro escribe por ti y afirmas que eres hajo Otro controla tus emociones y sentido Las ganas de expresar lo que has querido Si tú quieres ser hajo Debes ir respetando la institución Queda aquí otro episodio que no vas a estar para contar Queda claro que en el 9-8 esto es personal Es personal Yo no sé por qué los raperos ya no escriben Alimentándose de otros ellos viven Y a los DJ que sean más originales Porque ya cansa el maldito Dembo Tu juego de querer ser underground A mí no me va ni me viene Tú sabes que tu rima no me mueve Desde el 86 Bimbo viene batiendo el pobre De Puerto Rico hasta Japón A mí ya me conoce y reconoce Soy worldwide, internacional Con capacidad de representar a mi gente Como hizo Jula El hombre no se mide por la fuerza Sino por el intelecto y la inteligencia Que tenga a verbally smash your ass Up and down, no tell Bimbo got the skills Bimbo represent the hip hop I'm strictly from Cataño Hay no modifico que en Diggie I trust Jiggy Amelia niggas if you with me Light a dusk And feel the power of the real Hip hop is the deal Can you feel me? Me dicen el gordo feo Pero me toman y no me intimido ¿Quién quiere probar su destino? No trae el resto O si no, muere como el resto Porque en esto soy el verdadero maestro Junto a Diggie vengo echando el resto Pero al respeto Traigo esto Yo no se porque los raperos ya no escriben Alimentándose de otros ellos viven Y a los DJ que sean mas original Porque ya cansa el maldito Dembo Una vez mas Ayo Diggie It's like always Represent the real